Desde la tierra y de las misiones, de la puñita de Paraná, vengo a traerte en pura abracción la tierra roja de mi cantar. Deje mi monte, deje mi oído, a nuestra tierra quiero llenar, a la tierra y de las misiones, a la tierra y de las misiones, a la tierra y de las misiones, a la tierra y de las misiones. Deje mi monte, de las misiones, a la tierra y 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 de las misiones. ¡Viva Julián Rechelo! ¡Aplausos! 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 después me la pasa, porque me está pidiendo me pidió que yo le sea que por eso no me hice otro gracias 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 bueno No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.